¿Sabías que puedes elaborar deliciosos bizcochos con diferentes decoraciones al gusto de cada persona? Con el Masterclass Cupcakes Temáticos elaborarás deliciosas y creativas recetas para que tus cupcakes tengan excelente sabor y se vean preciosos e irresistibles. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.